Eduardo Vega de Seohane, pintor nacido en Madrid en 1955, descubre su verdadera vocación artística durante su estancia en Suecia, Dinamarca y Holanda. Trabaja desde un estilo libre, principalmente influenciado por el expresionismo y el color. Crea obras abstractas audaces que permiten al artista acceder a un sentido de libertad pura. Para crear esta obra de Miradas, Eduardo Vega de Seohane emplea un proceso creativo de pintura al óleo y acrílico, que puede durar hasta dos meses. En él, trabaja con varias creaciones a la vez, con el objetivo de mantener la frescura, y durante este tiempo, la acción sobre el cuadro mantiene la obra fresca y viva, pero también le permite desarrollarse.